Miren, mi experiencia muy padre, he venido ya en otra ocasión, vine una vez y la verdad la gente me trató muy bonito, la verdad es el público, ya sabes, ¿no? Y pues aquí estoy yo otra vez para que me venden el show saso, todas mis caracterizaciones y pues todo es padelísimo, me encanta, a mí me venden de mi vida y estoy yo así de gira donde me hablen yo voy, mi Facebook es Katia Balmori Herrera y mi teléfono es 522-5482-15 ¡Gracias! 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 Hoy es la cual, hoy es feliz de tu luz Hoy es la cual, hoy es la cual, hoy es la cual Yo te invito a mi esperanza, que me dio por tu alegría Que me movida, que me trazas en tu corazón Y me voy a matar a Dios que hoy, que me inventara tu corazón Y mi corazón, que me entiendo, perdí con tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!